Son las seis de la mañana, trece minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y entrando en el desarrollo de las noticias, tiene que ver con la confirmación de, por parte del gobernador de Arauca, la visita de la ministra de Educación va a estar este fin de semana, o sea, más exactamente mañana, y se va a realizar una mesa de trabajo con el fin de buscarle una solución a la parálisis que se viene presentando en las diferentes vías del departamento de Arauca por los estudiantes. El gobernador de Arauca, Willington Rodríguez, nos entrega a esta hora de la mañana detalles y qué puntos se van a tocar durante la visita de la ministra de Educación en el departamento de Arauca. Fundamental, con ocasión de las protestas que hoy tiene la comunidad educativa en distintos sectores del departamento de Arauca, le hemos pedido al presidente de la república para que por medio de él lográramos gestionar la visita de la ministra de Educación al departamento de Arauca y el próximo sábado trece de mayo estará en nuestro territorio para adelantar una agenda que de acuerdo al pliego de exigencias y peticiones que hoy tiene la comunidad educativa pues se ha presentado tanto al gobierno departamental como al gobierno nacional. Este pliego de exigencias y peticiones ya lo tiene la ministra en su poder y esperamos que el próximo sábado podamos profundizar sobre él. Temas fundamentales estructurales, y lo han dicho aquí los honorables diputados, infraestructura física de las instituciones educativas, el tema de la planta docente, el tema de la ampliación del programa de alimentación escolar que hoy no es 100% para todos los estudiantes de las instituciones educativas, especialmente el área rural del departamento, el programa del transporte escolar, las dificultades que hoy tenemos es con ocasión a que estos recursos para el transporte escolar no lo financie el gobierno nacional y eso es lo que le vamos a pedir que lo financien. Temas de educación superior, temas de mobiliario y dotación de no solamente elementos pedagógicos ni materiales, sino también de ayudas tecnológicas, temas de conectividad, es decir, problemas estructurales que hoy tiene la educación en el territorio, pero también vamos a tratar temas fundamentales como la educación superior para el departamento de Arauca. Entonces, esta visita va a ser muy importante, debe ser muy oportuna y de nosotros como autoridades, pero también de la comunidad va a depender lo exitosa que pueda ser esta visita de la ministra para que esos compromisos que se puedan adquirir allá podamos avanzar en el seguimiento, en la ejecución. ¿Gobernador ha recibido el espaldarazo del gobierno nacional para continuar haciendo parte de este gobierno y construyendo cultura en Arauca? El espaldarazo del presidente Gustavo Petro lo recibimos desde el momento en que nos designó gobernador del departamento de Arauca. Del resto han sido simplemente anuncios que se han hecho a través de medios de comunicación, pero por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro lo único que tenemos es respaldo, acompañamiento y muestra de ello es que el próximo sábado está la ministra de Educación en el departamento. El gobernador del departamento de Arauca también habló sobre el tema del apoyo o el respaldo que le ha dado el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para continuar en su cargo. dijo, ahí le respondieron de la presidencia a la asamblea departamental donde estaban solicitando la permanencia del gobernador Wilinton Rodríguez y pues lo que nos da a entender esta misiva que envía el gobierno nacional es que el señor Wilinton Rodríguez continuará en la gobernación de Arauca hasta el 31 de diciembre del presente año. ¿Esto?